Cántaro que fue guijarro, luna barata del centro. Yo te miraba por dentro y estabas hecho de barro, hermano, dice Polín. La vida, un desastre al fin, cansancio de andar sin rumbo. Castiga ser arlequín, quien te ha robado tu mundo, impreciso azul profundo, hermano, dice Polín. ¿Te acuerdas? Era la lluvia, era la muñeca rubia y era un breve ratón gris. La ternura siempre en llanta y el fracaso que aún espanta, hermano, dice Polín. Aquí establezco de un modo la queja que vos me diste. Forma total de la triste caricia que conocí y vuelvo a verte espinudo, pequeño, inmenso, desnudo. Hermano, dice Polín, revolcao solo en llanta por ser bueno, por ser gil. Tu pena es poca y es tanta, un poco más tu percanta la vida te puso chanta. Hermano, dice Polín, dejá que el mundo se asombre, el mundo siempre fue así. Pecao del niño ser hombre, encanutado en el sobre nunca saliste de pobre. Hermano, dice Polín, qué piedad pide tu nombre, qué negocio es el vivir. Tu sed angosta y salobre, tus manos de pan y cobre. Hermano, dice Polín, y llegar, ¿a dónde? ¿Cuándo? Si lucharás a reír. Él hoy duele, causa espanto, y yo que te quise tanto, como vos, me fui de mí. Quisiera verme contigo, batime. ¿Vas a venir? Me vuelvo, sos mi castigo, entiendo. Fuiste mi amigo, hermano, dice Polín. Dame el vuelto de una estrella a la estrella que yo perdí. Sin un hueso que me duela, remendame el alma que es, hermano, dice Polín. Y juntos, de una manera, comienzo buscado al fin. Olvidemos la fulera de vivir la cadenera vida amarga gris entera que nos puso el alma así. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín. La ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín. Mientras rezo en mi responso la ternura de un rezongo para vos, hermano, dice Polín.